a esta altura que el Deportivo Cali está perdiendo en su cancha en este campeonato. Ya vamos con Ricardo porque llegó la Sierra Duque, aquí le quedó para gol, Miguel Ángel Murillo, golazo, 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 gol del Deportivo Cali, Miguel Ángel Murillo, media vuelta, se voltea, se quita la marca de Ospina, le pega a un costado y Deportivo Cali descuenta, se acerca el equipo azucarero, hay júbilo verde y blanco, 2-1 está el compromiso y esa, y esa era la jugada, doctor Carlos Antonio Vélez. Es la primera situación de verdadero y auténtico riesgo que provoca el Deportivo Cali y una gran jugada de Murillo, que bien controla, se da vuelta y acribilla al arquero y después vienen esos gritos motivadores hacia sus compañeros.